Y ahora cantemos el éxito más importante de la presente temporada Tú dirás la verdad Muchos años te eché de menos, mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme, quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi tija Muchos años te eché de menos, mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme, quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Que nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi tija Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón me ha como en todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón me ha como en todo el alma A mí con amigas Después de haberte amado tanto Ya más después de mucho tiempo Quieres seguir siendo mi amiga Después de ser todo en la vida Muchos años te eché de menos, mucho tiempo ha pasado Hoy me llamas para decirme, quiero seguir siendo tu amiga Yo no entiendo cariño mío, la verdad es que te quiero Yo nunca he podido olvidarte, que siempre serás tú mi tija Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amo con todo el alma Tú dirás la verdad, un día dirás la verdad Que este corazón te amo con todo el alma Dime, algún día dirás la verdad Que este corazón te amo con todo el alma Echa paso, echa paso a tu lantero Y ahora todos cantamos a mi voz ¡Que se escuche! Que me importa el que dirá Si tan duro fue el amor Cuando estuve entre tus brazos Que me importa el que dirá Si tan duro fue el amor Si tan duro fue el amor Cuando estuve entre tus brazos Que me importa el que dirá Si tan duro fue el amor Cuando besaba tus labios ¡Esa va a peadita, che! ¡Esa va a peadita, che! ¡Ja, ja, ja! ¡Curria, curria, paisano! ¡Eso! ¡Cuidado, paisano, cuidado! ¡Espina, espina! ¡Espina, paisano, espina! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mau! ¡Mau, tu yu, bamba! ¡El patrón de la tunazada! ¡Amigos! ¡Exclusiva! ¡El aplauso! ¡Chicis gracias! ¡Concierto 2019! ¡Ay, chiquita! ¡Se cansaron! ¡Qué lindo!